Cuando te grabas con tu amiga Cuando te meten un susto Las mariachis en mi país Cuando llueve en tu colonia Cuando empieza a llover Tu compa cocinando Cuando vas a ver al Nata Cuando no puedes hacer dos cosas a la vez Cuando te regaña tu mamá ¿Por qué te vistes así? Si vamos a ir a un restaurante Así como estoy elegante Cuando te lleva la corriente La Alexa de mi abuelita Sabes que estás en la casa de la abuela Porque la abuela le teje una chambrita a Alexa Cuando vas a acampar Cuando inicia el mes patrio Pod inicia el mes patrio Cuando te gusta mucho el vape Cuando te la aplican Las cámaras del Oxxo Cuando andas enojado Pinche banqueta Cuando toma una foto tu tío Cuando te echan aire Cuando confundes al Kevin Moreno Cuando te hablan en el súper Cuando sales escondidas Cuando te echas unos arrancones Dile que un jalón Si le ganas wey Dale, dale, dale wey Sácale La varilla El tráfico en la Ciudad de México Cuando tu esposo es millonario Amor, ya llegué ¿Qué están haciendo? No puedo creerlo Papi, se hace frío No estén así desnudos Mucho gusto Sí, a Lisa, la esposa Pues no los interrumpo más Voy de compras Y pues cualquier cosa que necesiten Me marcan, ¿va? Te amo Bye, mucho gusto Tu tío en TikTok Ando buscando una persona Que esté muy disponible Para que se vaya la... Ya basta La alarma de mi hermana Tiene una hora sonando la llamada Cuando te habla la que te gusta Hola 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 ¿Cómo estás? Bien Bien, igual, gracias Este, oye ¿Me puedes ayudar con una barra por ti? Sí, sí Ok Ok Gracias, ay Los gustos de mi amiga Oye, vamos por McDonald's Cuando tiene fiesta el vecino Saquen las sillas, tiene fiesta el vecino Hay fiesta el vecino Hay fiesta aquí con los vecinos Hay fiesta Cuando llega la quincena Cuando tomas con tu papá Cuando hay carrera Me voy a echar Pichón a tú Para que se pongan Cuando pones el garrafón Un tico Porque me caga Poner estas mamadas Y estoy bien p***o Ponerlas, ok Acércate Me caga loco, ya sé Pero a lo mejor no vamos a cagar ¿Cómo lo sabes? Ah, no se puede Cuando estrenas tenis Ay, esos tenisitos, gordos ¿Perros, gordo? Eh, también perros, carnales ¿Invictos, padre? Ay, desgraciado ¿Eso para qué son? ¿Para correr o qué? ¿Para correr? ¿Cómo que para correr, güey? ¿Son para jugar básquet? ¿Cuál de pelota o qué? El apestoso del gym Ay, huele horrible Oye, amigo ¿No te habrás hecho del baño o algo? ¿Cómo les vio pedo? Este, me quedan tres, nada más Qué pedo Los reporteros en mi país ¿Qué tal, Joaquín? Aquí nos encontramos En el lugar de los hechos Donde han ocurrido Varios accidentes atascados Por causa de las lluvias Aquí nos vamos a acercar Con una de las afectadas A ver Algo que nos quieras comentar Con una morenita Con su rayo lace Cuando le vas a las chivas Hombre feliz disfrutando su trabajo Cuando lavas el coche Ando bien Con el destino Nunca lavo el pinche carro Ahorita que lo lavo Está goteando ya No me quiere ni el cielo Hijo de su Cuando se pone rara la reta Cuando sales con tu papá de antro Nos dejaron afuera Nos dejaron afuera Y no tenemos llave Contestan Nos dejaron afuera Porque estamos llegando ahorita Realmente no es tan tarde A las 5 de la mañana Y es una injusticia Es culpa de Andrés Manuel Imagínate vivir en otro país Y perderse de esto Tu amiga en la peda Cuando te piden una chela Oye güey ¿Tienes cerveza? Simón güey ¿Dónde? Ahí abajo Ah ok Va 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 Cuando quieres bloquear Cuando vas al Smart Fit ¿Qué onda bro? ¿Van formados? Sí güey Ah no mames ¿Qué? Yo el 2 hermano Ah es el turno número 2 Turno 3 güey Ah güey 69 güey 69 Tú no eres tú Marco Tú Todavía tú Tienes que sacar turno allá güey En recepción Para usar una máquina La sacas allá en recepción 351 amigo Madre tengo Tengo el 354 Casi Oye hermano ¿Se puede ir a hacer mis compras? Sí 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 Voy acá a hacer mi ¿Va? Hago mi despensa Regreso Y ahorita le voy ¿Va? Goofy en mi país Ya levántate rata Que no me escuchaste Ya levántate rata Cuando conoces Al amor de tu vida Cuando agarran tus mancuernas ¿Cómo decirle a alguien amablemente Que te regrese las mancuernas Que estabas usando? Dame mis mancuernas ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 la